Antes de dar color a tu cabello, espera, piénsalo. ¿Y si pudieras protegerlo durante la coloración? Esto solo es posible con Inmedia Excellence de L'Oreal. La exclusiva crema de Inmedia Excellence protege cada cabello dándole un hermoso color. No hay nada que cubra mejor las canas y puedes teñirlo tan seguido como quieras. ¿Tu tinte hace todo esto? Inmedia Excellence de L'Oreal. L'Oreal París. Porque yo lo valgo.